Positivos y armas, nos iremos pronto. Hostiles entrando al área, vigilen el cielo. Enemigo entrando en el área. Enemigo entrando en el área. Fin del calentamiento. Listos para el despliegue en Warzone. Avanzando. Saqueo. Consigue efectivo cumpliendo contratos, saqueando o eliminando objetivos. Marca un punto de descenso para tu equipo. Tú los guiarás. Soldado enemigo acercándose. Objetivo de la recompensa activo. Derriba. Me atacan. Puedo curarte. El objetivo de la recompensa cayó. Bien hecho. Detente ya. No. 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 Atento, hay un equipo enemigo cazándote. No, hay un equipo enemigo. Se acaba el tiempo. A la zona objetivo. Ubicación marcada. Apois. Ubicación marcada. Voy. 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 Hostiles entrando al área. Vigilen el cielo. Se acabó el tiempo. Objetivo fallido. Objetivo fallido. UAB enemigo arriba. Soldado enemigo acercándose. Soldado enemigo acercándose. Voy. Voy. Hostiles entrando al área. Voy. 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 ¡Soldado enemigo acercándose! ¡Soldado enemigo! ¡Soldado enemigo acercándose! Enemigo entrando en el área. ¡Soldado enemigo! Hostiles entrando al área, vigilan el cielo Hostiles entrando al área, vigilen el cielo ¡Gracias! Voy para allá. Helicóptero de ataque hostil transportando efectivo. Derríbenlo. UAV enemigo arriba. ¡Gracias! ¡Gracias! Asegura todo el dinero que encuentres. Hostiles entrando al área. Vigilen el cielo. ¡Ataque aéreo de precisión! ¡Al suelo! ¡Atrás! ¡Gracias! Enemigo entrando en el área. Avanzando. Olviden eso. Enemigo entrando en el área. ¡Me disparan! Avanzando. Tú no eres. Yo sigo aquí. Soldado enemigo acercándose. Soldado enemigo acercándose. Tengo a un enemigo. Soldado enemigo acercándose. En movimiento. Soldado enemigo acercándose. ¡Soldado enemigo acercándose! 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 ¡Gracias! 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 Revisa tus armas y dispositivos. Estamos esperando el despliegue. ¡Suscríbete! 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 ¡Enemigo entrando en la área! ¡Me disparan! Se acabó la práctica, empieza el combate de verdad Saqueo, consigue efectivo cumpliendo contratos, saqueando o eliminando objetivos Elige un punto de descenso para tu equipo ¿Alguien lo necesita? Ya, necesito esto Encontré esto, por si le sirve Movimiento enemigo Enemigo entrando en el área ¡Mierda! ¡Me dieron! ¡Mierda! 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 ¡Dinero! Voy hacia ustedes ahora Enemigo entrando en el área ¡Quieren matarme! ¡Solicito reconocimiento a ellos! ¡Suscríbete! 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 ¡Paquete de ayuda! ¡A la vista! Listo, en marcha Aquí hay un banco Depositen, si quieres Yo, para mí. El tiempo del contrato se terminó. Baja el arma. Se copió. Helicóptero aproximándose para el depósito. ¡Hija de serra! Ataque aéreo de precisión aliado en camino. ¡Cuidado! Helicóptero en posición. Bolsa lista para el depósito. ¡Levanta, Fiji! ¡Au! 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 ¡Los tengo en silla! ¡Los tengo en silla! ¡Ven! ¡Levanta, Fiji! Carga depositada y asegurada en la base. Bien. ¡Bien! ¡Hay trabajo por hacer! Hostiles entrando al área. Vigilen el cielo. ¡Hija de serra! 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 ¡Listo! ¡En marcha! Asegura todo el dinero que encuentres ¡Achí! ¡Al movimiento! ¡Ahí, hay movimiento! ¡Ahí! ¡Al movimiento! Soldado enemigo acercándose. Hostiles entrando al área, vigilen el cielo. 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 ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal!